¡Hola mi gente! ¿Cómo estamos? Pues aquí su amiga Nia, que no puede faltar para desearles unas felices fiestas, feliz Navidad, feliz Nochebuena. Espero que pasen maravilloso en unión de su familia. Recuerden que este es un tiempo para reflexionar, para meditar sobre lo que hemos hecho bien, sobre lo que hemos hecho mal. No quiero presionarte para que decidas si es que debes orar a alguien, alguna deidad, si es que no tienes religión. En realidad, eso no importa. En este momento lo que tienes que hacer es enfocarte en pasarla bien junto a tu familia, a tus seres queridos, y sobre todo dar gracias por este año, no importa si fue mal o no importa si fue bueno, porque todo ha sido una experiencia para aprender. Te deseo todo lo mejor en este nuevo año 2023. Espero que hayas hecho el mapa de los sueños para que puedas conseguir todas tus metas, y sobre todo te deseo todo el éxito, la prosperidad, la abundancia, la salud y todo el bienestar que pueda tener una persona. Los quiero muchísimo, nos vemos muy pronto, este 2023 viene lleno de sorpresas y esperen muchas, muchas novedades de mi parte. ¡Feliz Navidad y feliz y venturoso año 2023! ¡Fuuh! ¡Feliz Navidad y feliz y feliz!